Amor, mentiras y asesinato. La historia de Brandon y Jessica Barnes. Brandon de 21 años vivía con Kendall Mims y Victoria Tippett, ambas de 20 años, en una relación poliamorosa en la ciudad de Pendentron, que era unira del sur. No solo compartían una casa, sino que también compartían su vida en una relación compleja y secreta. Después de 18 meses de su relación poliamorosa, Brandon conoció a Jessica de 20 años y le pidió que se mudara con él, sin embargo le mintió sobre su relación con Kendall y Victoria, diciendo que Kendall era su hermana y Victoria su amiga. Fruto de su amor, Brandon y Kendall tenían un hijo de 6 meses. Brandon llevó su romance con Kendall y Victoria en secreto, ocultando su verdadera situación familiar. Jessica y Brandon se casaron en enero de 2024 en una ceremonia íntima. Victoria y Jessica se acercaron después de que Jessica sufriera un aborto en Pascua y Victoria había perdido a su hijo en un accidente meses antes. La conexión entre ellas se fortaleció debido a sus experiencias similares. Sin embargo, la relación entre Brandon y Jessica comenzó a deteriorarse y el secreto oscuro de Brandon quedó al descubierto el 31 de julio de 2024, cuando Jessica encontró a Brandon teniendo sexo con Victoria en su casa. La situación se volvió tensa y violenta. Al día siguiente, Brandon estranguló a Jessica hasta la muerte con sus propias manos en un arrebato de ira. Después del crimen, Brandon tiró el cuerpo de Jessica en una zona boscosa del condado de Peckens. Luego regresó a su casa y actuó como si nada hubiera pasado. En las primeras semanas de agosto, Brandon se hizo pasar por Jessica y le envió mensajes de texto a su madre Cecilia, diciéndole que se había mudado a Michigan y que iba a obtener un nuevo número de teléfono porque no quería tener contacto con ella. Cecilia se preocupó al no recibir noticias directas de su hija. A el cumpleaños de Cecilia, el 26 de agosto, Jessica no se presentó ni la felicitó, lo que aumentó las sospechas de su madre. Cecilia denunció la desaparición de su hija el 10 de septiembre. Y el 20 de septiembre, la policía encontró el cuerpo de Jessica en la zona boscosa donde Brandon la había abandonado. La oficina del forense dictaminó que su muerte fue un homicidio por estrangulamiento. Brandon, Kendall y Victoria fueron interrogados después de que se confirmara la identidad del cuerpo. Los tres fueron acusados y Kendall y Victoria enfrentan cargos de complicidad y ayuda para deshacerse del cuerpo de Jessica. Si Brandon es declarado culpable de asesinato, enfrenta la pena de muerte. La ciudad de Pendentron, Carolina del Sur, de 4.000 habitantes, se vio sacudida por la desaparición y asesinato de Jessica. La comunidad buscaba a Jessica con volantes y publicaciones en Facebook, mientras Brandon y sus cómplices fingían preocupación e inocencia. Incluso Brandon posó con un cartel de persona desaparecida de su esposa y lo compartió en redes sociales. La noticia del asesinato y la participación de Brandon, Kendall y Victoria en el crimen conmocionó a la comunidad que no podían creer que una familia aparentemente normal hubiera sido capaz de cometer un acto tan brutal. Hasta aquí este caso, déjame un comentario, un like y sígueme. Gracias.